Música Ahorita estamos en la etapa del sanjeado, es donde vamos ya metiendo las tuberías, que es la primera etapa, se ve bánimo, se ve entusiasmo, la gente ve que si esto se va a hacer, es una realidad, porque incluso teníamos muchas personas que estaban desmotivadas, decían, no, es que esto es mentira, pero ahora sí, ya las vemos que están más involucradas. Es un orgullo estar día tras día en el proceso del proyecto, mi entusiasmo es por la escasez de agua que tenemos, que no tenemos una agua que es digna para tomar nosotros, nosotros aquí hay pipas que pasan en nuestras calles donde están vendiendo la agua, pero está muy cara y es una agua fundamental para nosotros, para nuestro salud. Yo me siento bien en el proyecto porque para mí es una gran satisfacción que el proyecto esté avanzando, nosotros a veces no tenemos ni dinero ni para comprar agua, entonces a nosotros se los hacía bastante difícil, pero ya creo que ya con el agua en la casita ya va a ser de otro modo la vida. A nosotros lo que nos alegra y nos pone contentos es que nos dicen que el cantón es uno de los tres cantones beneficiados y que nosotros como escuela decidieron que se le va a dar el agua a la escuela, además el agua que ellos toman a veces traen aguas en sus pichinguitas y parece como que fuera agua de charco, horchata, así vea bien sucia el agua, entonces eso, tener un agua potable les va a ayudar, me imagino, en su salud, quieras o no les va a mejorar. Bueno, antes cuando ellos comenzaron a cobrar las primeras cuotas, nosotros pagamos, pero con una desconfianza, de que ese proyecto no iba a adelantar, pero ahorita que veo que el trabajo va avanzando, ya veo que hay una esperanza más de este proyecto. Yo creía que esto se iba a dar, pues bastante gente diga que no, pero yo en mi corazón decía que sí, que luchando, vamos a tener agua y pues esto va a ser un gran beneficio para todos nosotros, no solo para ellos, sino para todos los miles de personas que estamos, que habitamos en los cantones. Lo que a mí me ha impactado es ver la armonía que tenemos en las tres comunidades, y eso a uno como directivos que somos, eso nos motiva y nosotros también andamos con la gente ayudándonos. Me parece bastante bien, porque todos tenemos que tener fe en el Señor, porque Él es el que los ayuda en toda clase de trabajo, en todo proyecto, ¿verdad? Sí, porque en Él tenemos fe. Amén.